Yo te impuesto pa' ti y tú te me quitas Ya hago que piquete la chamaquita El corazón confuso en la neverita Dice que está duerando, se queda solita Yo te impuesto pa' ti y tú te me quitas Yo te impuesto pa' ti y tú te me quitas Ya hago que piquete la chamaquita El corazón confuso en la neverita Dice que está duerando, se queda solita Yo te impuesto pa' ti y tú te me quitas Yo te impuesto pa' ti y tú te me quitas Ya hago que piquete la chamaquita El corazón confuso en la neverita Dice que está duerando, se queda solita Yo te impuesto pa' ti y tú te me quitas Yo te impuesto pa' ti y tú te me quitas